Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. ¿Cómo están? Buenos días. Empezamos el programa de nuestra cocina. Ya nos quedan poquitos capítulos, me voy a sacar el sombrero, porque no tiene nada que ver. Yo algo me recordaba, tiene que ver algo con Poncio Pilato, ¿cierto? Con Poncio Pilato cuando se lavó las manos, cuando, no sé, algo así, no me acuerdo bien, pero ya. Pero tengan cuidado porque allá en Chile había una tradición de que el que le pide plata hoy, pasa por inocente, ¿sí? Le dicen una frase, pecaste por inocente y se fregó. Así que tened cuidado. Y hoy día en la tarde, después de las noticias, va a haber un programa especial de los mejores chascarros, chascarros se llaman, ¿no? Chascarros que hay aquí en nuestro canal, en enlaces de la edición. Van a mostrar cositas divertidas, donde nos equivocamos. Bueno, yo no, porque la verdad nunca me equivoco. Ah, no, sí, si una vez me equivoqué, cuando pensé que estaba equivocado. No, mentira. Entonces me van a mostrar ahí chascarritos bonitos, divertidos. Va a estar nuestra amiga Paolita, va a estar, va a estar Paolita en el programa. No sé quién más me contaron por ahí que hay hartas cositas bonitas y que no se lo pierdan. Después de las noticias de la tarde va a estar muy divertido. No sé cómo se llama el programita, es un programa especial. Ahí yo he visto unos chascarritos de mis amigas de las noticias, de Paolita, de Yanita. Como somos humanos nos equivocamos, frases maldichas y cosas muy divertidas. No se lo pierdan, va a estar súper bueno. Día de los inocentes, sigámonos divirtiendo. En las noticias yo vi la cantidad de, lamentablemente, la cantidad de gente que tuvimos que sostener durante el fin de semana. Una cantidad de muertos por riña, por accidente. Yo voy a volver a, a lo mejor nadie me escucha o a lo mejor nadie le interesa mi opinión. Pero debemos, yo le decía a mi esposita el día del terremoto, le decía que me da tristeza. Yo ya me siento colombiano, pero me da tristeza que en mi país acaba de haber un terremoto de 7.6 grados. Después de Navidad, 7.6 grados y no murió absolutamente nadie. Y aquí simplemente por celebrar la Navidad tuvimos más de 50 muertos. Entonces, no me parece que debemos, no sé, desde la base ya, creo que los viejos estamos maniados, los viejos estamos complicados. Pero desde la base, desde los niños, crear conciencia, evitar los excesos, ser tolerantes. Aunque hay una campaña de tolerancia que a mí no me gustó. O sea, hay una campaña que hizo el gobierno nacional donde muestra a un señor que, como que es un señor, se muestra en primer plano, que va a pedirle a un vecino que por favor baje la música. Entonces, primero sale él diciendo, baje la música, que se ha creído. Y después dice, por favor, vecino, baje la música. Entonces, el mensaje depende de cómo se diga. Pero a mí me parece que ese mensaje está mal dirigido. A mí me parece que ese mensaje no es correcto. El correcto es, deberíamos mostrar que el vecino que está metiendo bulla es el que debiera ser el que debía tomar conciencia de que eso no se hace. No de que nosotros tengamos que tener la mejor disposición para ir a pedirle a un vecino que por favor nos respete. Porque me parece que, entonces, la campaña a mí parece que está al revés. O sea, deberíamos mostrar al vecino y decir, vecino, usted no puede poner la música tan fuerte, vecino, usted debe respetar a los demás. Entonces, me parece que esa campaña está al revés. A mí no me gusta porque yo no puedo tener que tomar conciencia y tranquilidad para ir a pedir respeto. O sea, la persona que me está faltando respeto es donde tenemos que trabajar. Pero bueno, les voy a cocinar, siempre parto como medio amargado, ¿no? No, no, mentira. Voy a preparar unos rollitos de acelga. Vean los ingredientes. Muy sencillito, una forma diferente de comer unas verduritas. Una acelga muy rica, es un buen elemento, tiene muchas vitaminas, hierro, impresionante. Muy rico. Lo vamos a rellenar con carne, con arroz, muy rico. Vean los ingredientes y volvemos a cocinar. Rollitos de acelga, ingredientes, un paquete de acelga, una libra de carne molida, una cebolla pequeña, dos tazas de arroz cocido, excelso del sol, sal, aceite, pimienta y orégano. Vamos a hacer unos rollitos de acelga, rico. Vamos a repetir entonces la receta porque a mí me encantan. En algunas partes se llaman niño envuelto, en otras partes como una comida típica árabe. Entonces vamos a pasar, de hecho ya me dijeron que esto ya lo había hecho, un replay. Tengo un déjà vu. Vamos a pasar nuestras acelguitas en agua para blanquearlas un poquito, blanquearlas y que nos queden muy manejables, muy ricas. Vamos a trabajar con nuestras pinzitas. Esto es para, entonces los vamos a rellenar con, como les decía, con arrocito, con carnecita. Van a quedar muy ricas. Esto por si acaso nos sobró. A mí me gusta hacerlo con el arrocito cocinado, que ya esté cocido. También se puede hacer directamente con el arroz crudo. Y adivinen qué arroz. Adivinen qué arroz voy a ocupar, a ver. Soplenme, soplenme. El C, Sol, Sol. El C, Sol, Sol. Estoy cantando, me acordé del chiste que estábamos hablando. Ahí yo anoche estábamos, en las noches cuando estábamos trabajando ahí con mi chiquitina, empezamos a hacer memoria, qué vamos a hacer, qué vamos a cocinar. Y de chiste me acordé un chiste bueno, a mi señora no le gustó, pero yo encontré bueno. Era un concurso de vibrato, se llama, cuando hacen, entonces era un concurso de vibrato. Los mejores vibratos del mundo. Y viene el primer representante de Alemania, un tipo alto, así como mi amigo Beto. Alto, así dos metros, igual que Beto, dos metros diez, musculoso, ojos azules, medio rubios. Con así un pectoral que tenía. Entonces dice, listo, nuestro representante de Alemania empieza. ¡Oh, Sol, mío! Cinco minutos. ¡Oh, doce minutos! ¡Oh, quince minutos! ¡Oh, dieciocho minutos! ¡Oh! Y dice, ahí todo, ¡ah! ¡Dice ocho minutos! Sosteniendo el vibrato. Dice, bueno, y ahora, nuestro representante de Estados Unidos. Y viene un moreno, así dos metros quince. Así uno brazo, así un pectoral grande. Y dice, Ave María, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos, veinticinco minutos. Y va, veinticinco minutos. Y va, punteando el representante de Estados Unidos. Y después viene, y dice, y viene nuestro representante de México. Y viene uno flaquito, chiquitito, así como Goofy. Y puro huesito, así. Flaquito, pero casi se desarmaba el representante de México. Y está ese representante de México y se para ahí. Flaquito, así, pero no parecía nada. Y volver, volver, volver. Y empieza, cinco minutos. Tien minutos. Veinte minutos. Treinta minutos. Cuarenta y cinco minutos. Cuarenta y ocho minutos. Y de repente, ¡pua! Se cayó el mexicano. ¡Pua! Cayó al suelo, así. ¡Mierda, cáles! Y todos los tiempos del concurso, se nos murió el mexicano. Ahí estaba muerto el mexicano, en el suelo. ¿Qué le vamos a decir? Oye, que ahora se subió la noticia en México de inmediato. ¿Qué vamos a hacer? Hay que repatriarlo. Lo aliaron con el consulado de México. Agarraban al mexicano. Se lo llevaron a un hospital. Lo metieron a un atabú. Aliendo con el embajador. El embajador se consiguió un avión de la Fuerza Aérea de México para llevárselo. Se lo llevaron al aeropuerto lleno de gente. Lleno de gente. Esperando al representante de México. Había muerto en el concurso. Y lleno de gente. Y estaba la familia ahí, todas llorando. Bajan en el atabú. Y bajando en el atabú, así. La familia ve el atabú. Abre el atabú, así. Y de repente, nuevo flaquito se asiente y dice ¡Ah, tus brazos otra vez! No, la queda. No. Ya, ya, ya. Qué mal, ya. Sigamos cocinando. Entonces, aquí estoy blanqueando las helguitas. ¿Ven? Aquí, blanqueaditas. Entonces, nos van a dejar trabajar muy bien. Listo, ahí estamos. ¿Cierto? Vamos a hacer unas tres hojitas. De aquí vamos a sacar dos rollitos. Eso ya, como dijimos, ya lo habíamos preparado, pero... Para hacerme chapoteo. No, porque estos platitos hay que repetirlos. Hay que repetirlos. ¿Cierto? Ya son los últimos capítulos. Aquí a poquito vamos a terminar el fin de año. Vamos a tener una rica fiesta. Esto lo podemos hacer... A mí se me ocurrió, yo no me había acordado que lo había hecho, pero se me ocurrió porque seguramente en la cena de... Vamos a tener a la familia el día domingo, ¿cierto? El otro día la fiesta que hacemos de comidita. Nos sobró arrocito, nos sobró arroz del asado, nos sobró arroz de la comida. Aprovechamos arrocito, puede ser con carne de pollo, carne molida de pollo, carne molida de acuno, carne molida de cerdo. Pescaíto también queda rico, con atún también queda rico. Mezclamos entonces cualquiera de esas carnecitas con el arrocito. Y ya, ahí tenemos nuestras hojitas blanqueadas. Vamos a despejar aquí, vamos a esperar a que se nos enfríe. Y vamos a rellenar nuestras hojitas con... Vamos a preparar entonces el sofrito y todo. Vamos a sacar esto de aquí. ¿Cómo vamos de tiempo, chiquita? ¿Vamos bien, no? Ah, vamos bien, vamos bien. Vamos a sacar estas hojitas de aquí. Vamos a apagar esto. Entonces aquí vamos a hacer un sofrito de la pura cebollita. La carne no, porque necesitamos que la carne esté crudita para que nos haga el relleno y así la proteína de la carne nos ayude a formar el rollito rico. Aquí vamos a sofreír la cebollita. Solo cebollita. Con unos poquitos condimentos. Ahí lo tenemos. Vamos a buscar un tiestito donde vamos a mezclar nuestras carnes. Nuestras carnes. Vamos a poner este platito bonito. ¡Ah, tus brazos otra vez! A ver si hay que ver con el chiste, ¿no? Me gusta hacer chiste. Yo sé como esos humoristas malos que cuentan el chiste y se ríen solos. ¡Alerta, alerta! Oiga, eso sí que es malo. No, no, no vaya a estar. Bueno, más que ya no nos ven porque... ¿Han visto esa alerta? ¿No te alerta? Oiga, qué malo. Bueno, hay gente que le gusta. ¿Cómo le gusta el suso? ¿Suso? ¿Cuánto se llama el chucho? Es verdad que el que hace... ¿Estás segura que el que hace el concurso, el que hace el humor, es el suso? ¿El que anima? No saben nada. Ustedes no ven televisión. Son... Son cultos. No ven televisión. A mí me encanta la televisión. ¿Yo para qué? Me gusta ver televisión. Todo tipo de... Lo que no me gustan las novelas, pero... Películas. ¿Hay programas buenos? ¿El programa de los jóvenes que cantan? Bueno. Aquí tenemos la cebollita. La vamos a sofreír. Le vamos a agregar un poquito de pimientita y un poquito de sal. Nada más a esta cebollita. Después al resto del rellenito. Ven, miren. Que se nos transparente. Esto va a bajarle un poco la intensidad de la cebolla. Y cuando nos hagamos el rellenito, después no nos quede tan fuerte. ¿Cierto? No nos produzca reflujo los ácidos de la cebollita. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a tener listo acá. ¿Nos vamos a ir a la pausa ya, o no? Vámonos a la pausa. ¿Nequeda un minuto o ya nos vamos a la pausa? Yo me va a hacerla en el inicio, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos a la pausita y a la vuelta. Armamos todo este rellenito para que lo vean como es. Antes irme a la pausita, darle los daditos de siempre. ¿Cierto? Estos buenos consejos para las amiguitas que quieren terminar el año o empezar el año con su linda dentadura, si tienen algún problemita. Aprovechando prima, aprovechando la prima, cositas así, platitas, que ahí, 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 pero hay buenos precios ya. En Implantarte, los amigos de Implantarte, profesionales, calificados, lo van a atender de primera, ahí en el barrio Galán, en las 60. Ahí los esperan a todos, ¿para qué? Para poder mejorar su linda sonrisa. Vamos entonces a la pausa y volvemos. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Música Música Y amas a tu familia porque las pones... Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Sillas, mesas, atriles y percheros. Todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralos en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55, número 1963, Barrio Torcoroma. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, Segura y en Paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Hemos vuelto entonces, pausa cortita. Uf, qué pausa más corta, listo. Vamos a hacer ahora entonces el rellenito. Aquí tengo el arrocito. La, 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 la. Arrocito, arrocito. Este lo hicimos con una invitada, me dice mi chiquitita, mi ayudante. Pero ahora va a ser sólido. Con la, con la de los animalistas. Ah, ya, pero ahora vamos a hacer solitos con más calma para que lo vean bien. Las hojitas aquí ya las tengo, ven, quedaron blanquitas, más blanquitas. Le bajamos el amargor un poquito de la selga y nos quedan fáciles de trabajar y hacer los rollitos. Ya les voy a decir cómo va esto. Entonces, arroz, arroz, cocinadito. Le agregamos el sofrito de cebolla que acabamos de hacer. Qué rico esto. Ahí, miren, miren qué bueno. Miren qué rico. Le agregamos carne. Carne de molida de primera, compren. Carnecita de molida de primera. Preocúpense de que sea buena carnecita. Vamos a formar aquí unas pastas, unos rollitos. Suficiente con esa carnecita ahí. Y a esto sí lo vamos a condimentar. Sal, aceite, orégano. Aquí tenemos sal. No muchas recuerden que la cebolla lleva un poquito de sal y el arroz está cocinadito con sal. Pimienta. Buena pimienta, que nos quede rico esto. Orégano. Simplemente así. Simplemente. Listo. Vamos a poner a calentar el agüita. Ahí. Ahí, ahí. Con este. Siempre me pierdo con los fuegos. Vamos a poner a calentar el agüita y esto lo vamos a mezclar entonces. Con las manitos, vamos a meter las manitos acá. Vamos a mezclar. Todo bien rico. Y volver, volver. Me estoy pegado con el chiste. Volver. Me acordé de mi amigo mexicano con el desastre que tuvieron allá. No, qué terrible. Eso pasó en... Estaba escuchando las noticias ayer, ayer creo que cuando venía para acá, no me acuerdo. No, en la mañana, en la noche. Un muchacho que perdió tres dedos de la mano. No aquí, por supuesto, pero perdió tres deditos por jugar con eso. ¿Cómo le llaman los totem, totem? Tres dedos, imagínense. Qué tristeza. Qué amargura. Qué manera de pasar la fiesta. Mi mamita en este momento la tengo en el hospital, allá en Chile. Me he encontrado en un problemita en el interior. Y la tengo hospitalizadita. Está ahí. Yo sé que se me va a recuperar mi viejita. Creo que me la van a tener que operar. Así que le mando un abracito. Fuerza. Que esté bien. Que yo estoy pendiente de ella. Que estamos orando por ella. Que toda la familia acá que tengo, gracias a Dios, estamos espiritualmente con ella. Y sé que va a salir bien. Me contaron que quizás mañana la operan. Igual, está pasando una fiesta. Ella, mi hermana y toda mi familia. Una fiesta un poquito triste. Pero sé que va a salir bien mi viejita de todo esto. Es fuerte mi viejita. Chiquitita, le dicen Demetrio. Porque es Demetrio y medio mi viejita. Pero chiquitita, bajita, pero fuerte como ella sola. ¿Ven? Ahí estamos. Esta es la mezcla que quería. Poquito arroz, bastante carnecita. Aquí queden, pero rico. Vamos a ser más ricos que la de anterior. ¿Cierto? Ahí. Miren. ¿Qué vamos a hacer con esta entonces, esta mezcla? El arrocito, recuerden que ya está cocinadito. Esto también se puede hacer con el arroz crudo. Pero hay que darle mucho más tiempo de cocción. A mí me gusta hacerlo con el arrocito cocinado. Porque aseguro que entonces el arrocito, la carnecita se va a cocinar rápido. El arrocito a veces queda un poquito crudo. Vamos a hacer rollitos pequeñitos. Los vamos a hacer más alargaditos que la de anterior. Ahí. Miren. Miren qué bonito vamos a hacer. Un montón. Y vamos a poner esto alargadito. Bien alargadito. Vamos a hacer un poquito de diferente. Ahí. Miren. Así de sencillito. El agüita ya está hirviendo. Qué rico. Y una vez que se ponga a hervir el agüita y los vamos a poner ahí. ¿Ven? Ahí me queda un hoyito, pero eso es lo de menos. Con poquita agüita. Poquita agüita. Y los ponemos aquí. Una vez que estos empiecen a cocinar, le vamos a agregar unas cucharaditas de salsa de tomate. Al final, cuando ya se esté cocinando. Vamos a ocupar esta hora. ¿Qué les parece? Acelga. La acelga es muy rico. La acelga sirve para hacer un guisito de acelga. Acelguita a la crema. En la sopita queda muy rico. Agreguenle a la sopita picadita. Así como si fuera... Como la espinaca. Tienen un sabor parecido a la espinaca. Y las mismas cualidades. ¿Cierto? Ahí. Larguitos. Ahí. Miren qué rico. Van a ser más larguitos como más individual. Ahí. ¿Qué se ríe? Ah, yo pensé que se estaba riendo. Está botezando. Se está quedando dormido. Estamos como aburridos. Listo. Aquí vamos a poner otro. Y vamos a hacer un tercero. ¿Qué les parece? Rico. Ya nos queda poquito tiempo. Ya estamos listos casi ya. Entonces una vez que esto ya se esté cocinando. Ya cuando ya vean que lleva unos 10 minutos de cocción. Pum. Le vamos a sacar esa quita. Hay que sacarle los tallitos porque son duros y son un poquito amargos. No vale la pena ocupar tallos. La pura hojita. La idea es que se coman la acelguita. Aquí están comiendo lo mismo siempre. Arroz, carne, pero le estamos poniendo un plus. Que es la acelguita. Que es rica. Que es un buen elemento. Y vamos a hacer el último. ¿Qué les parece? Le estinca o no le estinca. Están cachando como dirían en Chile. Están cachando la molla, ¿no? A mi señora le gusta que hable en chileno. Yo ya estoy hablando medio colombiano, pero a mi señora le gusta que le hable en chileno. ¿Cachaste o no cachaste? ¿Están cachando? No le voy a decir que no sería. Porque el otro día vi un chileno fue de visita al kiosco. Ahí donde tengo la empanadita. Todos saben. Vayan a comer empanada. Para el estreno. No he podido estrenar porque... No, mentira. Y dijo que no, si los chilenos sí, pero nosotros dijimos sí, no, claro, pero somos medio groseros. Y él decía que no, que los chilenos no eran groseros. Somos groseros. No somos mal educados. Somos groseros. Para hablar. Tengo la empanadita aquí. Listo. Entonces, antes de ir, recuerde, voy a mostrarles, porque ya me queda poco tiempo. ¿Qué arroz ocupé en este? ¿Qué arroz ocupé, amigo Beto? ¿Qué arroz? Este. Este. El mejor. El mejor. Este. Este. Y... Ah, me acordé un chiste antes de irme a la pausa. Este es el arroz Excelso del Sol. Ahora que veo esta bolsa gordita, me acordé un chiste bueno. ¿Ustedes saben por qué tenemos ombligo? ¿Saben por qué tenemos ombligo todos nosotros? Porque cuando, porque Dios, Dios nos hizo de, de, no, no sé, Dios nos hizo de barro, ¿cierto? Nos hizo de barro a sus imágenes y semejanza. Entonces, Dios se tomó el tiempo, tomó, se miró seguramente a él, tomó barro y nos empezó a formar así. Y nos formó. Y cuando nos terminó, nos miró y dijo, uy, me quedó lindo este guatón. Y por eso tenemos ombligo, ah, ya, listo. Vámoslo a la pausa mejor y volvemos. Aé. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Y amas a tu familia, ¿por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar, para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 A10, Barrio Galán. Los santandereanos tenemos el corazón más dulce del país. Llevamos en la sangre correr grandes riesgos. Una raza que no para de luchar. Nuestra berraquera es un regalo de Dios. Somos exóticos por naturaleza. Y nuestro patrimonio no tiene precio. La grandeza de nuestro espíritu está en la pasión que sentimos cada vez que emprendemos nuevos retos. Este es nuestro hogar. Y cuando te vas de la tierra, ¿cómo hace de falta? Los santandereanos tenemos un sello que nos identifica en todo lo que hacemos y en cualquier lugar del mundo. Un sello que nos recuerda por qué sentimos Orgullo Santander. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Bueno, se nos fue el tiempo volando. Voy a limpiar rapidito. Uno puede limpiar rápido porque con este producto limpia de maravillas. Zingras, biodegradable de los amigos de Multinza. Manos barranqueñas fabrican este producto. Recuerden, si es barranqueño es bueno. Así que a cuidar el medio ambiente con nuestros increíbles productos. Zingras, biodegradable. Voy a preparar el plato. Ya se me acabaron. Me dijeron que me pasé de todos los tiempos posibles. Me entusiasmé contando chistes largos, chistes malos, chistes aburridos. Voy a entonces armar nuestro platito. Ya tengo listo esto. Cocinadito. Recuerden que cuando ya lleva más de 10 minutos el cocinerito ya se vea que ya está más cocinadito. Dos cucharaditas de salsa de tomate. Una rica pasta de tomate de la buena que encuentren por ahí. Y listo. Y miren como quedan estos rollitos. Me encantan estos rollitos. Yo creo que por eso vamos a repetir la receta. Ahí va uno. Con toda la calmita. Esto si lo hacen con calmita, con suavidad, no les va a producir ningún problema. Si se les desarma alguno, no importa. Es para la familia, está rico. Ahí. Miren estos rollitos. Qué delicia. Como le agregamos, cierto, salsita de tomate al final, entonces ahora le agregamos un poquito de juguito encima para que les quede rico. Y tengan un buen platito, un buen almuerzo. Un buen almuerzo con la familia. Que lo pasen rico. Que lo disfruten. Por favor, sin exceso. Cuidémonos. Respetemos a los demás. Respetémonos nosotros mismos. Disfruten con tranquilidad. Sé que son unas fiestas bonitas. Podemos pasarlo en familia. Podemos pasarlo bien. Que no tengamos nada, nada que lamentar. Que sea toda alegría al otro día y durante todo el año. Bueno, miren mi platito que quedó rico. Lo espero entonces. Ya me quedan las últimas recetas. No sé, no está acabando el año. Y vamos a esperar que el próximo año sea, pero mucho, mucho mejor. Entonces, nos vemos en los últimos capítulos.